En este momento estamos buscando un yate. Este barco está siendo reposado. Este yate está siendo reposado. ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? No quiero reposarlo. Es todo. Es todo. Recuerda, si no lo pueden pagar... ¡No lo deben de comprar! ¡Yeah! Una experiencia inolvidable. You gotta understand something that's, you know, a million dollar piece of equipment. No lo vas a creer. No lo van a creer. Una cosa que ni te puedo explicar, lo tienes que ver. Y, pues, ahora que todo salga bien, porque ya me está, como si esta va a ser una operación, pero muy grande. Y, pues, así me gusta, ¿no? Porque cobramos grande también. What do you think, Matt? ¿You ready? Yeah, dude, I'm ready. You know I always am ready for this. ¿Qué? ¿Qué? Pues, en este momento estamos buscando, pues, un yate. Una cosa tremenda que el señor pagó más de un millón. ¿Qué? Por el yate. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos mucha gente. Tenemos el helicóptero de la operación Ripple. Y, oh, ahí me están llamando. A ver si ya lo encontraron. ¿Hola? OK. OK, gracias. Bien hecho, eh. Bye. So, lo importante aquí que el capitán de Twin Air está lo está siguiendo. Lo está siguiendo, dice que como 300 metros antes que, pues, va a, a, bueno, aparcar la, el bote. O el yate, so, en 300 metros, so, vamos a llegar. Ya me llamó el capitán que el yate ya va regresando y pues está en el aire si lo podemos ver y dice que quizá hay dos personas en el yate. Two people on the boat only. Okay so it's just a male and a female. So el momento que no vamos a hacer nada hasta que parque al bote y lo apaga. Porque si lo amaramos cuando está corriendo lo puede poner en reversa y el enmercate ese se rompe. This guy's big money too right? Yeah, yep. So you know y tenemos que tener mucho cuidado con este clase de hombre. Okay. So el momento que lo apaga es cuando vamos a hacer el reposición. Matt, we're not going to do none until the boat's off. So the boat's turned off okay because he can take off and rip those ropes right off. Yeah I got you. So, oh hold on one second. Have you ever repot a boat before? Me? Yeah. No, never repot a boat before. What about a yacht? What about who? A yacht. A yacht? Yeah, I repot a yacht before. I've never repot a boat. I'm a little nervous about this one. Okay. I just don't want to track the tension for them and then hit. Okay, ahí vamos llegando. You can just smell the money down here, yo. Y si lo logramos, ¿nos vas a sacar a comer? Claro, pues voy a sacar más que eso. Que nos va. Van a tener el bono de toda la gente aquí. No, no, no. No, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Más información www.youtube.com www.youtube.com Y le explicamos a Esteban, mira, necesito que llegas y ayudar a buscar el yate. So, nosotros buscamos primero, no se encontraba y entonces, pues Esteban, ok, el piloto fue buscando, pues en el mar, y entonces me dio una llamada, sabes qué, lo veo, van regresando, so espérame aquí. Y entonces el momento que estábamos esperando, no, ahí miramos el yate, el yate va llegando. So, nos bajamos yo, Matt Lewis, y todo tiene que ser con calma porque no puede hacer mucho escándalo en un lugar así especial, porque es privado, es un club privado, y son gente riquilla de dinero, son otra vez muy estrictos en esa área. Y yo lo voy siguiendo porque vi el helicóptero, entonces cuando llegó ahí, le dije a Matt y Vanessa, sabes qué, calmados, hasta que apaga los motores y lo empieza a amarrar, boom, lo vamos a, pues, a reposeír, ¿no? Pues, llegamos ahí y le dije, sabes qué, Matt, ve a Mara, you know, ve y a Mara, el de atrás. Y le dije a Vanessa, ve por la mano izquierda, y yo a Mara, el de frente. So, en ese momento, salió el señor, tenía una joven ahí, you know, no sé lo que estaba haciendo ahí, esa muchachita ahí, con su bikini, you know, so, entonces lo que pasó, que vio a Matt, salió a gritarle a Matt, y en ese momento, fui a mirar, y Matt se levantó, y este desgraciado lo empujó en el mar, en el agua. Y yo dije, en ese momento, brinqué para allá, y estás loco, señor, ¿qué estás haciendo? As you know, it's the middle of winter, you know, and it's very cold out there, and boy, what a shock when I hit that water, you know, and you got to understand something, that's, you know, a million dollar piece of equipment, and at that point in time, all I wanted to do was get a piece of him, you know, but Louie kind of kept me calm, you know, actually, Louie didn't keep me calm, he was in between me and the guy, so I couldn't get to him, but if Louie wouldn't have been there, I'd have thrown him overboard, too. You son of a... Que es peligroso, porque imagínate, no sabes si iba a pegar, a lo mejor está parqueado en un muelle, puede pegar, o si están prendidos los motores o algo, pero no, eso te da a entender qué tan difícil y qué peligroso es ese tipo de trabajo. Nunca sabes lo que te van a hacer o con lo que te vas a atravesar. O sea, al pobre Matt lo aventaron, necesitaba refrescarse un poquito, ¿no? Y Matt se subió, lo quería matar, dice, Matt, hey, ¿sabes qué? Cálmate, Matt, ya tenemos el yate, ya lo tenemos, lo más importante. Te mojaste un poquito, no te preocupes, ¿ok? So, you know, y Matt, pues Matt, ¿sabes qué? We got it, we got it, we got it, we got it, we got it. We got it, relax, try it to pull, let's get to pull, this is the money. Necesito más el yate. They were a Gundotva那就 pay attention to theRX Internationale Super Bowl давайте口 y at ourAkKARDerson . Absolutely was worth it, get him thrown in the water. You know what, do you know what my share alone is on that repo? Ha-ha, absolutely was worth it, thank you. ¿No? Entonces, Vanessa se puso a pelear con una loca ahí, no sé por qué se estaban peleando. Get mad, get mad. No, no, no. Get mad, you all right? Cálmate, cálmate. Cálmate primero. ¿Qué va a hacer? El costo no ha hecho los pagos del Jack. You know? Ni se... Ni le podía poner atención, porque estaba mirando él y Matt. No has hecho los pagos. No has hecho los pagos. OK, habla con la señora. No has hecho los pagos. La financiera. Mira, mira, esto es un... Yo tengo pruebas que hice los pagos. Esto es un barco que sabes que es muy caro. Sí. Los pagos te cuestan muy caro. Si desafortunadamente tienes tres meses, no los has hecho. Pero sí, señor. Sí. No los has hecho. Cuando se puso un poco histérica la señora, ¿no? Porque no sé si ella sabía que iban a reposesarlo, que sabía que estaban aplazados, pero imagínate perder tu Jack, para que lo recuperen otra vez va a estar en chino, porque tienen varios meses atrasados. Es un barco, un Jack de más de un millón de dólares. Imagínate los pagos y si están tres, cuatro meses atrasados, es mucho. OK. Está bien. Te digo para afuera, por favor. Tenemos que salir del barco. Gracias. Pero no. Yo voy a llamar ahora. Por favor, no. Yo no me voy a... Como quiera. We got it. We got it, big guy. Good job. We got it. Come on. I got the keys, it ain't going anywhere. ¿Vamos a quedar aquí? Tenía que llamar a la policía y le expliqué al señor. ¿Sabes qué? Tenemos todo en video. Hasta ahí tenemos el helicóptero que está tomando video. Más vale que te vayas aquí. Ya va llegando a la policía. Pues él me explicó. Yo también llamé a la policía. Pues, ¿sabes qué? Quédate aquí. Quédate aquí porque cuando llega la policía, te van a llevar a la cárcel amenazando a ese hombre. Lo empujaste en el mar y lo tenemos en video. Quédate ahí. No te preocupes. A ver lo que pasa. Pues en ese momento se fue. ¿No? Se fue en ese momento. Porque lo que hizo era mar. Bueno, está bien. Vamos a esperar a los policías. Yo los llamé también. Ok. Pues el favor. Los espera para allá porque... Para no traer problema. Porque está un poquito enojaita contigo ahorita. Ah, bueno. Ok. Manténlos en distancia. Ok. Ok. Claro. Igualmente. Tenemos que mantener el agua ahora. Fui arriba. Saqué las llaves. Tenía las llaves en la mano. Y para que no se pueda tratar de prenderlo o lo que sea. Y dije, mira, aquí tengo las llaves. Ya vete. Ya vete. Y lo que me enoja es que todavía, ya saben, que no hacen los pagos. Si no, no están haciendo los pagos. Van a llegar en un tiempo. Y, no. La empujada de Matt y peleando a Vanessa con esa otra loca que estaba ahí. Y, no. Los dos tienen que ir a la cárcel juntos. A mí no me importa. Que no tenía pistola. Por eso llegamos con mucha gente. Y, no. Y todo fue, pues, bien para los otros. Mad por Matt. Porque se mojó. Y, no. Pero todo salió bien. Primero de todo, a mí, es una experiencia inolvidable. Era la primera vez que yo he reposado un yacht. A mí, es increíble. A mí, aparte de que hicimos el helicóptero, ahora es lo más grande. Aparte de un helicóptero, sería un yacht o un barco. Man. It was great. ¿Te imaginaste en Alcambay? Con una corona, un bar pacífico, unos ostiones. En Vallarta. Yeah. ¿Con quién? Mira. Con el del Mercedes. Ok. No es cierto. Cortalo, cortalo. No, no es cierto. What are you going to buy with that money that they are going to give you for a vote? Oh, I don't know. Maybe, maybe I'll buy, you know, with the money I get for that, I'm probably going to buy my daughter a graduation present, like a car for her for graduation for high school. You know? That would be the nice thing to do. Ok? Am I a good guy? Don't tell anyone. I don't want anyone to know that. ¿Y sabes qué? Y no importa qué tamaño es el bote, el tractor, el carro, no importa. Operación Ripple lo van a poseír. Operación Ripple, baby. No importa dónde estás. Si estás en el aire, en el mar o en la tierra, Operación Ripple, estamos listos para llegar donde tenemos que llegar. Operación Ripple. Comunidad. Porque finalmente si no lo puedes pagar, no lo debes de comprar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.